Y ahora nos vamos muy cerquita de acá, muy cerquita de la Florida, vamos hasta la ciudad de Granadero, Valgorria para compartir tendencias de esta temporada que nos propone Paseo Paraíso. ¡Gracias por ver el video! 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 Parte de la propuesta de Paseo Paraíso donde podés encontrar las principales etiquetas para damas, caballeros y niños. Te recordamos dos direcciones en la ciudad de Granadero, Valgorria, en la calle Avenida San Martín al 1100 y en la ciudad de Casilda en la esquina de Primero de Mayo y Falucho.